Bueno, mira, y la otra pregunta que llegó, que es de las que me gustan, tiene que ver con trabajadores residenciales. Y esto es una pregunta, Elías, que nos llega muchas veces, ¿no? Nosotros hemos visto en ocasiones de decir, mire, yo no tengo trabajador de residencia, yo tengo una persona que va a limpiar dos veces al día, se le paga inmediatamente terminada su jornada, pero nosotros ya no tenemos trabajador residencial. Pues la pregunta que aquí nos hacen es la siguiente, que si una trabajadora doméstica de un miembro de la junta de condominio o un propietario también puede ser la trabajadora residencial de su edificio. Es posible tener dos patronos, es posible que ella pueda cumplir con esas dos labores y tiene el carácter de trabajadora residencial. Sobre todo nos preguntan que si de acuerdo a la legislación vigente puede ser considerada o no trabajadora residencial. Y me parece estupenda la pregunta porque es una oportunidad para explicar algunas cosas. La trabajadora residencial o la persona que se encarga de realizar este, o que tiene este título es porque hace labores de limpieza y aseo dentro de una edificación destinada a propiedad horizontal. Y no solamente eso, también se incluiría dentro de este ramo los trabajadores de los centros industriales, de los centros comerciales, de los locales, de los colegios inclusive, según la amplitud que tiene la ley. Entonces si la persona realiza labores de aseo o limpieza, es trabajadora residencial y está protegida por la ley que lo rige, que es la ley para la dignificación de trabajadores residenciales. Puede ella trabajar también porque no vive en la conserjería y prestar servicios en alguno de las viviendas, no habría ninguna imposibilidad, siempre y cuando no sea en la jornada de trabajo que ella está dedicada. En algunos casos, en la práctica es un poquito delicado porque parece que no hay límites entre el trabajo interno y el trabajo externo, ¿no? Pero yo creo, Elías, que nosotros a lo mejor vamos a ir hacia ese rumbo porque vamos a empezar a ver contratos part-time, contratos por día, medio tiempo, para que los trabajadores puedan tener otros ingresos adicionales. Lo interesante de esto es que tengamos un contrato de trabajo bien establecido, un plan de trabajo que diga cuáles son los días que se va a dedicar a la limpieza del inmueble, bajo qué horarios, bajo qué segura. Y sí puede tener dos patronos, porque la seguridad social lo permite, que una de las personas la tenga asegurada y pueda cumplir especialmente el condominio, es el obligado en este caso, para que pueda estar protegida por la seguridad social. El contrato de trabajo y el plan de trabajo es lo fundamental para evitar malos entendidos. El problema está en el momento que la trabajadora pueda tener un accidente dentro de las instalaciones del edificio, porque a los efectos de la Lóxima, todo el edificio es un medio ambiente de trabajo. Pero eso es un tema que trataremos en otra oportunidad. Lo que queríamos aclarar el día de hoy es que justamente pueden existir dos patronos y el hecho de que la persona trabaja en part-time no significa que no sea trabajadora presidencial. Esa cualidad se la da las actividades que realiza, independientemente del nombre que queramos decirle o darle a esa relación. Sí, Tibaire, y además que el programa, la iniciativa de condominios productivos, vecinos emprendedores, también puede englobar a un trabajador residencial que puede pensar, si trabaja en un edificio que tiene 70 apartamentos, 48 apartamentos, puede plantearse el desarrollar esta actividad como representante de alguna empresa productora de bienes, de servicios, que ella pueda comercializar puerta a puerta o utilizando la figura del grupo de WhatsApp y prácticamente sin moverse de su lugar de vivienda y de su lugar de trabajo en el condominio, pueda ella también aumentar sus niveles de ingresos y dedicar una parte de su tiempo, como bien dices tú, que la tendencia va a ser a la flexibilización. ¿Qué cantidad de descubrimientos hemos hecho sobre relaciones laborales en estos tiempos de pandemia y cuarentena para las grandes corporaciones, para las empresas pequeñas y también en una relación laboral tan sencilla como la del condominio con la conserje? Y además cómo hemos evolucionado, Elías, ¿no? Hace 60 años, o sí, cuando entró en vigencia la ley de propiedad horizontal, la figura de la conserje era emblemática, una persona o un señor, una señora o un señor, que estaba ahí prácticamente 12 horas disponibles para la comunidad, que no tenía... 24, 24, 24 horas, tibaire. Lo único que decía la ley es que tenían que tener nueve horas de descanso, ¿no? O sea, imagínate, tú, nueve horas de descanso y lo demás era a servicio y a disposición del edificio, ¿no? Y estamos llegando 62 años después a ver estas relaciones de part-time, de tiempo parcial, de conserjes que no viven en el edificio, que solamente vienen y van, que pueden turnarse, ¿no? Hemos cambiado porque, bueno, las cosas han venido evolucionando. Y a lo mejor, no sé si eso va a ocurrir, podemos llegar a estar como en Colombia, donde no existe la figura del conserje, sino que la figura central es la del portero, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con limpieza, pues se hace con empresas outsourcing, empresas contratadas para hacer la limpieza y hacer. Sí, fíjate que, casualmente, tibaire, ayer recibí una llamada vía WhatsApp de un buen amigo de nuestro proyecto desde hace muchísimos años, que hoy por hoy se encuentra en Santa Fe de Bogotá cumpliendo labores de carácter profesional. Se mudó con su familia, le hicieron una oferta laboral y está después allí desde hace dos o tres años. Y él está en este momento ejerciendo las funciones de presidente de la Junta de Condominio. No se fue. Cuando él se fue, no era el presidente de la Junta, sino que en una asamblea, en la que, en una reunión, en un proceso de toma de decisiones en el que él pudo participar desde la distancia, bueno, él quedó electo. Y la llamada tenía que ver con una consulta, por cierto, sobre el tema de conserjes, de relaciones laborales. Pero fíjate tú, ¿qué cambio en la perspectiva? Y le preguntaba, Ramón, ¿y qué tal es ser presidente desde Bogotá, del condominio en el que tú vivías en Caracas? Y decía, oye, soy mucho más eficiente, llevo las cosas mucho más al día. Y una gran ventaja, ¿no? Atiendo los mensajes de WhatsApp, la comunicación de los vecinos en el momento en que puedo. Y de pronto no tengo que dedicar un tiempo a las reuniones presenciales, a atender a alguien presencialmente. Y eso le daba la posibilidad de dedicar poco tiempo a la semana a sus funciones de presidente de la Junta de Condominio con altos niveles de eficiencia. ¿Qué te parece? Gracias.